Chavales, es que mirad lo que tenemos aquí, tío El paraíso, loco Es que chavales, mirad esto, tenemos una piscina con trampolines Tenemos estos que botan bastante, luego tenemos 3 metros, 5, 7 y 10 Claro, el problema es que no hay escaleras, tendríamos que botar Aquí hay una valla que esto está cerrado Pero bueno, ya sabéis como soy, yo de aquí no me puedo ir sin saltar A ver, antes de nada, os pongo en situación Estoy en Málaga, me he venido aquí unos días Aquí tenemos a Iñaki del canal de Miel Experiencias Yo este tío yo no sé, yo hago locuras, vale, me considero una persona aventurera Pero al lado de Javi, creo que todo es miedo, todo es riesgo Y yo que no quiero acabar en la cárcel, yo te lo aviso, eh Hago lo que haga, yo tengo el coche aquí, yo tengo las llaves Tú eres el que tiene las patas, lo siento mucho por el pie, hermano Vale, chavales, estoy dentro Dentro, por ahí por la puerta que no ha visto nadie Mirad la piscina, adiós Tengo que quitar esa manguera porque está por el agua Vale, encima el agua no está fría, perfecto Voy de ahí arriba, locos Venga, va, vamos a ello Hasta lo quiso Ahí va, locos Adiós Lo sé, lo sé Bueno, chavales, han pasado unos días desde el salto La verdad es que el socorrista se lo tomó muy bien Vino enseguida y se quedó flipando Me dijo que me había visto boca abajo desde el trampolín Y que vino corriendo Pero súper amable, me pidió el salto Me dijo que obviamente no podíamos saltar más Pero nada, súper buen rollo Y aparte nos dijo que se podían reservar las piscinas Hoy hemos ido a hablar y nos han dicho que igual podemos ir a saltar Si las vean los dejan, pues ya veréis un vídeo por el canal Y bueno, también estamos aquí con Juanito y con Hugo ¿Qué pasa, chavales? Y ahora vamos a ir a un barco Que nos lo dejan alquilar y tiene como un trampolín para saltar desde 3 metros Ahí en mitad del mar Y este de aquí es el barco que os decía Mira tú ¿Qué hacemos? ¿Lo vemos arriba? Qué guapo, vamos arriba Tú, de aquí hacemos dobles todos, ¿eh? Mira, chavales, desde aquí al agua No se nota, pero serán como 3 o 4 metros, han dicho Y desde aquí van a caer unos dobles, que flipas Tato, la niebla Nos estamos metiendo en la niebla, tío No sé qué es esto, pero ayer ya fuimos a la playa y estaba como lleno de niebla, como ahora Lo mejor es que hicimos una historia de un tío que se metía para adentro y dijimos El último superviviente de este 2020 Era de película Y mirad como la niebla ya nos está rodeando El puerto ya casi que no lo vemos Vale, ahora ya estamos dentro de la niebla Hace frío, ha llegado el frío, ¿eh? Sí, 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 yo me siento Jack Sparrow Vale, ha parado en mitad de la niebla Vale, ha parado, ha parado Hostia, ¿cómo se mueve, tú? Va, tú, Juan, si te vienes el plano estás rodeado de niebla, ¿eh? Hostia, pero que da miedo, ¿eh? Que se mueva así, no sabes cuando pegar el impulso para saltar, ¿eh? ¡Hala! ¡Yeah! Eh, tú, todo el caje no tan alto, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Ese! ¡Vamos! ¿Crees que me entra doble? Sí ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Vamos ahí! ¡Cabrón! ¡Vamos! Da miedo, en verdad, porque cuando te hunden las olas te quitas todo el tiempo Es que, chavales, no lo parece, pero como el barco está moviendo por las olas Si se hunde, como que te quita el salto A mí me ha hundido y me he ido a la mierda, ¿eh? Me he pegado un planchazo, las piernas están rojísimas, tío Ahí, no se nota, pero está rojita Hugo, Barani, en mitad de la niebla ¡Vamos! ¡Bum! ¡Está pasado, chaval! ¡Qué buena! ¡Me he pasado, voy a tres! ¡Voy a tres! Iñaki, ¿qué vas a hacer? Quiero tirar la doble back ¿Primera vez? Primera vez... Y espero que no sea la última ¡Venga, vamos ya, eh! ¡De tiro, de tiro, de tiro, de tiro, de tiro! ¡Vamos, vamos! ¡Voy, tres, dos, dos, uno! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Rondo de planchazos! ¡Ah! 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 ¡Fuck me! ¡Ah! ¡Mira, Toro Rojo! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, comentarios, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Y de tirar... Y de tirar tanto, ¿no? He visto... He visto el cielo y he dicho... ¡Vaya planchazo, chaval! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya planchazo, chaval! ¿Lo has visto? Sí, sí. ¡Vaya planchazo! ¿Quién soy? ¿Quién soy? Estábamos aquí tranquilamente en la piscina y de repente nos hemos puesto a coger a Mar, a balancearle y está haciendo doble front. ¡Mirad! ¡Una! ¡Dos! ¡Adiós! 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 ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chavales, nuevo día aquí en Málaga. Hoy Juan se ha levantado con ganas de raparse el pelo. ¡Y yo, vosotros! Bueno, la verdad es que vamos a ir a una peluquería porque vamos a decirle al peluquero si nos deja raparle el pelo a nosotros. O sea, que nosotros le rapemos a Juan. Vamos a hacerle aquí alguna cosa rara por la cabeza y a ver si nos deja. ¡Y ojitos, no! Algo raro te vamos a hacer en la cabeza. ¡Hostia, qué random, tú! ¡Eh, no se moja el pelo! ¡Ya! ¿Es impermeable? ¡Mirad! ¡Va, tú! ¡Sigue seco! ¡Oh, Dios! ¡Sí, no! ¡Míralo! ¡Jesús peluquero! Peluquería, espere! ¡Eh, que contratan a Jesús, eh! ¡Me contratan, eh! ¿Estás listo para que te lo cortemos? ¡No, la verdad, la verdad! ¡Ja, ja! ¿Está bien, no? ¡Sí, sí! ¿Cómo va? ¡Sí! ¡Qué satisfactorio! ¡Mi puta idea! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡El francotirador! ¡Y guapo, loco! ¿Te hago daño? ¡No! ¡Es satisfactorio! ¡Mira cuánto pelo, chaval! ¡Guay, ya queda! ¡Ah! ¡Y gracias! Ahora Marc se encarga de hacerte el degradado potente ¡Buah, soy factorio de verdad, eh! ¡Perfecto! En la guatita queda fachera, eh! ¡Fachera, míralo! ¡Facherita! ¡Vale, Luigi! Bueno, nuestro corte no estaba de todo mal, pero... ¡Sí! Pero aquí le están ayudando, la verdad Para estar manejando bien ¡Mira, mira, mira! ¡Eso sí que estoy único, chaval! Antes y después ¡Míralo! ¡Qué repachero, eh! Y mira la ceja La cejita, eh El cortecito y todo Es que dices, no, es por la peluquera No, si no es por la peluquera, Juan está mal Sale de la peluquera y hay cuatro coches de policía Yo me pego un tiro ya Es que parecías un chico de la cárcel, eh Sí, sí, sí Nos han reconocido que son seguidores Y van a hacer el truco de magia Mira, conoces la baraja de póker, ¿no? Sí Trébole, corazones, picas, diamantes Coge una carta, la que tú quieras Vale Solo una Y enseña la cámara Esta es Ponla por aquí, por el centro, por fin Y la perdemos, ¿vale? Mira, quiero que digas a cámara Si hay alguna carta repetida Nada, ¿no? Nada, todo correcto Vale, perfecto Dime por primera vez cuál era tu carta Tres de tréboles Tres de tréboles Mira, tenemos arriba una carta que es ni más ni menos que... No, 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 espera, espérate Esto no suele fallar Mira, abre la mano Vamos a intentar hacer algo muy rápido Mira, dos de corazones Muy clarito En tu mano Hacemos así Da la vuelta Es mentira No me jodas, no me jodas ¿Qué coño? Eh, pensaba que había fallado, eh ¿Qué? Yo también, eh, te lo juro ¿Te lo regalas? Sí Qué guapo, tío Y bueno, chavales, aquí dejamos el vídeo Mis vídeos son demasiado aleatorios Nunca sabes que te vas a encontrar Esto ha empezado con saltos al agua Y ha acabado en Puerto Banús Con Lamborghinis y suscriptores haciendo trucos de magia Espero que os haya gustado mucho Si no ha sido así, dejad un like Compartid el vídeo con amigos Suscribíos si no estáis suscritos al canal Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós